En Avenida Universidad de la Ciudad de México hay un cierre vial para que tome sus precauciones si va a salir por estos rumbos. Rodolfo Dorantes, vamos contigo. ¿Qué información nos tienes? Buenas tardes. Cristal, gracias. Qué gusto saludarte para informar que tenemos bastantes problemas vehiculares aquí en la zona sur de la ciudad debido a un bloqueo que mantienen trabajadores sindicalizados del colegio de bachilleros. Ellos se encuentran en Avenida Universidad y Real de Mayorazgo. La vialidad colapsada prácticamente para aquellas personas que vienen de Félix Cuevas, en el sentido opuesto también para aquellas personas que vienen del circuito interior. Definitivamente la Avenida Revolución, la Avenida Patriotismo puede ser de gran utilidad o bien la propia Avenida de los Insurgentes. Elementos de seguridad pública se encuentran agilizando la circulación en la zona, así que definitivamente a tomarlo con calma. Es lo que tengo que informar, Cristal, por supuesto, seguimos pendientes, cualquier cosa lo estaremos informando. A todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Rodolfo, y gracias por prevenirnos, porque sí, esa es la ruta que nos toca, así que a ver, ahorita vamos a buscar una ruta alterna. Pero bueno...